Un día enorme en la vida de engato Vámonos, hermanos Coño, bueno, camina rápido, Joaquín Dios mío ¡Va, Joaquín, deja el miedo! Dios mío Saben, ese es un gato tan difícil, bro Nosotros no podemos estar haciendo estas cosas, Ceci Voy a bajar por aquí Pero mira, la próxima vez no me vuelvan a invitar Porque yo realmente no quiero seguir manteniéndome en esta situación Pero déjame pasar ¡Ay, Dios mío! Yo me estoy poniendo viejo, yo no puedo seguir en estos viajes realmente ¿Saben? Espérenme Deme un momento ¡Ay, Dios mío! Está cayendo un charquito de agua por ahí No, mira, por ahí está cayendo el agua, Dios mío ¿Por qué no se fue el otro? Yo voy a bajar por aquí Yo no puedo irme por ahí Yo mejor bajo por aquí, por la escalera Como un verdadero tigre Pues sí, Alfonso, mira Desde que nosotros llegamos aquí Yo lo único que he visto es pila de agua Y a mí el agua no me gusta Suerte es que no me está llegando a la patica Porque si no me estuviera llegando a la patica Realmente Yo no sabría qué estuviéramos haciendo Así que yo espero que tú me entiendas Ven Vámonos, vámonos, Alfonso ¡Pero Adolfo! ¿Por qué tú siempre vas adelante? ¿Tú crees que tú eres el jefe? Tú no podías ¡Ah! ¡Pues tú me quieres pasar! Está bien, entonces Vete adelante, entonces Charoso Siempre quería adelante Crees que el jefe Mira ¿Y ustedes se quieren ir por ahí, de verdad? Yo me puedo ir por aquí Miren, yo estoy viendo un espacio aquí Que se ve menos peligroso que eso ¿A ti te da miedo? ¿Te da miedo irte por ahí? Sí Diablo, qué maldita vaina ¿Y la verdad? ¿Qué hice por ahí? ¿Vete primero, güey? No ¿Cómo que yo primero? Mira, hijo de tu maldita Mategato ¡Ay! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy, eh! ¡Eh! ¡Eh, güey, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Oye, mira Se está bajando un poquito ¡Ay, Dios mío, que no me caiga yo! ¡Ay, Dios mío, que no me caiga yo! Yo voy a bajar Voy a saltar, voy a saltar ¡Voy a saltar! ¡Voy a saltar! ¡Eh! ¡Diablo, se me va a romper! ¡Yo se me va a romper! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alfonso, ayúdame! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo, dame la mano, por favor! ¿Cómo es que tú no tienes mano? ¡Por la pata! ¡La agarra! ¡La su... ¡Aaaaaaa! ¡Hueco! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!